Aquí está el señor de los escenarios, bienvenido, el aplauso para recibir al estandarte de la juventud romántica, bienvenido, Seferino, Seferino Torres. Fue difícil entender que no me querías, que agradezco, que me he reclamo tanto a ti. Se pucay, se pucay. Agarrando la dama y bailamos todos, porque llegó Seferino Torres, cantamos, cantamos. Fue difícil entender que no te puede importar, ya no eres tu razón, rompes el corazón, y no volveré, ya no volveré contigo, ya no. Fíjate, fíjate, eso si quieres es bien, es tanto entender, como amara a esa mujer, que vas a aprender, si tú no entiendes nada, y que fue difícil entender que no me querías. Amor, que gran error, verme entrecado, planto, a mí, y cayendo en cada luna, tú no les mentirás. Amor, pero ya no, ya sé que tú no me querías. Amor, pero ya no, 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 ya no. Amor, pero ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y lo baila, y lo baila, y lo baila Santiago del Estero, arriba, Mayrín esta noche, dale a las horas, dale a las horas, dale a las horas. ¡Vamos, vamos, la gente de Pinto, para mí, un Juan Chula! ¡Oh, Juan Chula el viejo nomás! Las cosas de mi querer se puse en la parte Cuando un negro atresido fui a perdonarte Por un respeto al amor nació en mi pelo Voy a llorar frente a ti como el mismo pecho Y nunca pensar que tú serías quien iba a matar Aquel sentimiento si hasta con el viento te manda con caricia Y cosas que yo no sé como puede suceder Me duele mi infancia, más sé que me muero si ya no te vuelvo a ver Agarramos bien de abajo la dama compadre Baila, baila, baila La barra que tiene vaya guante donde está a ver Medio el barro es mejor compadre Me lo largaron del palo y espuleando lo saqué El revén que revolí para lucirme a los camperos Se abalanzaba el gateado y se daba unas clavadas En una fuerte sentada me tuvo pa' todos lados La cinta se había cortado y si viera Cuán chula que fuera Quedaron desbarrabadas Este pedrino turre Ti kindlyhas y mi bandera ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Datache! Estamos en la tierra Santa y Sorrera ¡Ja, ja, 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 ja! Seguimos bailando Sigue el show en vivo Este Pedrino Torre Venta, 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 vena Buenos bailarines tenemos esta noche El que afloja pierde compadre Para el gran Ramón Chávez Para su esposa Coqui Para Celene Chávez Llamo a tiburón Hay que juntar la agenda Así lo ordenó el patrón Y como no soy, chamón, me arremaguea la jornada Las vacas desparramadas por todo el campo sufrido Sombrero viene entumido de a caballo entre espalmones Con grabota y guardamonte chicoteaba ramerío Entre gritos, alaridos y ayudado con la perrada Sacamos pa' la limpiada Toda la tienda perdida Vamos la gente de Aña Tuya Baila, 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 baila A la gente que labura la barra para ustedes Baila, 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 baila Y ahora, sigue la joda Ay, amor Y yo te doy mi vida entera mujer Arriba los hinchas de arriba Yo te doy mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuyo hasta que un día me fuera Pero ves, que de engañarme te engañas tú misma Por tu actidez, esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Así tú lo has querido Espírate tú, como tú ríos, como fuellas tú Con la esperanza que me he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Ay, vuela libre Así tú vas a ser Esa mujer que siempre quise ver Te ha mirado y no te pueda ver Como mi mujer Como mi mujer Para que te enamores Para que te enamores Que al engañarme te engañas tú misma Por tu actidez, por tu actidez Por tu actidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Así tú lo has querido Así tú lo has querido Espírate tú, como te ríes, como fuellas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Es lo mejor Es lo mejor Dejarme libre Si tú vas a ser Esa mujer que siempre quise ver Aunque a mi lado y no te pueda ver Como mi mujer Llora, llora, llora Llora, llora, llora Llora, acordeón, la enamorada Arriba la gente de Lugones Vamos la gente de Icaño Está Cesarino Torres Está Sonido Norte ¡Sigue la joda! ¿Vas a bailar o no vas a bailar, Juanchula? ¿Para que te muevas? ¡Baila, baila, baila, baila! Y ya no te merezco, mujer Te puedes marchar, traidora Y si estás a tomarte Y se hace todo el día Y nada más Me cuesta acompañarte Y ahora para enfrentarlo Me estuere el pensamiento Si no estás Pero al final de cuentas Yo soy lo que quiero de verdad Yo no te merezco, amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira en mi corazón Un montón de horas Yo no te merezco, amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira en mi corazón Un montón de honores cometió ¡Vamos, la gente de Salabina! ¡No se me quede! ¡Vamos, la gente de Barranca! ¡Joda, joda, joda, joda! ¡Qué joda estamos viviendo, papá! ¡Vamos, la gente de Barranca! ¡Cantamos todos! Tiene que ser un cambio No puedo andar así, desvaga, amor El viejo no perdona Solo quedaré a abandonar Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta Por andar de gira en mi corazón, un montón de horrores cometió Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta Por andar de gira en mi corazón, un montón de horrores cometió ¡Ay amor! ¡Hola amigos Cristian Benítez! ¡Vamos los chagos de Charata esta noche! Sonido Norte ¡Esto se acaba maestro! ¡Bueno! ¿Dónde están los aplausos? Buenas noches, ¿cómo les va? Para todos aquellos Para aquellos que alguna vez perdieron en el amor Como mi amigo el Chelo Cuellar ¡Dale tiburón! ¡Vamos a cantar clásico de Ceferino Torres! ¡Papá, dale! ¡Bien! 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 Alguna porra me salía con la mía Hoy soy perdedor Estoy llorando y llorar yo no sabía Había perdido en el amor Me he dado tanto en la mano con mi orgullo Hoy soy perdedor Estoy llorando y ese milagrito es tuyo De mucho huele tanto Duele ser el perdedor Pero yo ni en paz me duele Al vivir sin tu amor Duele mucho, duele nada Duele frito el corazón Y con mi dolor y dolor Le agradezco la vención Para que te enamores Para que llores traidora Dale a la jora, dale a la jora Arriba los bailarines no me aflojen Porque le vamos a cantar una vez más maestro Nunca, alguien perdido en el amor Siempre, cortado de esta vida a las maduras Hoy, soy perdedor Estoy llorando en tu olor, mis amarguras Duele mucho, duele tanto Duele ser el perdedor Pero lo que más me duele Es vivir sin tu olor Duele mucho, duele el alma Duele tanto el corazón Y con mi dolor Y con mi dolor y dolor Le agradezco la vención ¡Aprende que va la barca Cristian Benítez! ¡Vamos la gente de Charata! La carpa a usted le da una cordial bienvenida Para bailar chamamín, para alegrarle la vida El Juan Chadil se presente para recibir los paisanos Porque del charco se fue junto a todos sus hermanos Y la gente pone la fiesta allá por José de Paz Y se me da una cordial y un tapuca y contarás Que los días que yo les dejo junto a mi sangre y sus venas Y perros yo les dedico para Juan Pablo Lucena Medio el barro lo baila esta gente Y nosotros continuamos poniéndole chama Arrastrarle el poncho Juan Chula Arrastrarle el poncho Juan Chula Arrastrarle el poncho Juan Chula Que se haga agua en el hombre Arriba los bailarines Arrastrarle el poncho Juan Chula Al compás del chamamé y con gracia sin igual Arrastrarle el poncho Juan Chula Mirenito el sube hablar feliz que lo solía ver Abrazando a su mujer compañera de su vida Iba girando por la pista con pasitos bien marcados A su dater acompañando con baileme que dan envidia Él bailaba toda la noche y no conocía el descanso La sudama iba llevando, sobitándola en sus brazos Y piano 8, amigazo, el chamamés para usted Él bailar le dé placer y lo ponga muy contento Vaya a la pista saliendo, tolando está el chamamés Y eso no para, sigue la joda, sigue, sigue Seferino Seferino torne para usted Chup, chup, chup ¡Rambo J! Bien bailadito, bien bailadito el chamamés, compadre ¡Dibuje, dibuje, dibuje! ¡Vamos los tomadores! ¡Vamos! Con poco y acordeón quiero alejar a este pueblo Y abrazar los pechos abiertos a toda esta gente querida Y a esta barra divertida que siempre nos hizo el aguante El estilo es tratar de dejarles de corazón Para que bailes todo Santiago ¡Va, corrompo y acordeón! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¿Dónde están los aplausos para ustedes los bailarines? A nuestro amigo Hernán Hernán Cisneros, muchas gracias Gracias por confiar y convocar A Zeferino Torres, para que podamos estar Esta noche aquí, ante este marco Impresionante de público que se ha llegado Y que a pesar de la llovina De la tormenta, siguen bailando Medio el barro, así que bueno, eso es lindo Para la gente que levanta Allá al Ferné, toma la chica Ferné Para ustedes, para todos ustedes Muchas gracias por el cariño Para el amigo que levanta la cerveza ahí frente al escenario Bueno, vamos a continuar Zeferino, vamos a ponerle más chamabé Para seguir bailando Zeferino Torres, le pone Este título, maestro Dale Para que lo bailes el L.L. Chávez Para que lo bailes el L.L. Chávez Ya no hagas nadie a mí, sé que brillaba por alguien Que no era yo, dejabas caminar Y dirías que me amabas mientras te acostabas con él Me voy, dejó en tus manos toda la razón Yo di lo que pude, yo di tu corazón Mi tiempo me obre y tu mala traición Mataré hoy mi amor Me voy, llevando conmigo la soledad Dejando contigo toda la verdad Jugaste conmigo, no tuviste piedad Mataste mi amor Ay amor Y me voy, me voy Para nunca más volver mujer Arriba todos Baila, 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 baila Para los que andan medio enamorados Vamos a cantar una vez más maestro Tus ojos brillaban por alguien Que no era yo Lanzabas la mirada Y dirías que me amabas mientras te acostabas con él Me voy, dejó en tus manos toda la razón Dí lo que pude, yo di lo que soy Tu tiempo me ahoga y tu mala traición Mataron mi amor Me voy, llevando conmigo la soledad Dejando contigo toda la verdad Dejando contigo toda la verdad Jugaste conmigo, no tuviste piedad Mataste mi amor Me voy Para que lo bailen las rubias Para las borrochas también Ahora, amigos, René Juárez Que anda por ahí Ahora, gente, Socho Corral Seguimos bailando Seferino que siga la joda Seferino Tono y le pone este título Maestro, dale Hola, muchachos Hola, muchachos Hola, muchachos Vetele, plomo, Seferino Oh, esto se baila en pata, compadre Esto es sombra, ella hay corriente Y alegría en el avance Al sonar o dos fileras Que hagan sonido las cuerdas Se las tiren para atrás Y abriendo música y cancha Y guayas para bailar Las botas y las espuelas Achanarán toda la tierra Porque van a zapatear ¡Ven! Que ve la dama Que ve la dama, que ve la dama, compadre ¿Dónde están los aplausos para los bailarines? Sonido Norte ¡Ven! ¡Ven!